El fin de semana nos llegó la información de lo que estaba pasando en la mía Castillo. Una recorrida nos muestra imágenes alarmantes de lo que está haciendo el gobierno, de lo que ya hizo y de lo que sigue haciendo el gobierno de la ciudad con los árboles de esa zona, con los árboles del barrio. Bueno, vemos el informe que produjeron nuestros compañeros Celso, Gustavo, Cañaveral y el testimonio también de un vecino, uno de los referentes del barrio, Julián Gual. Vemos el informe. Buen día a los vecinos del barrio, queremos denunciar un poco lo que está pasando y bueno, si hay otros televidentes de la ciudad, que lamentablemente esta semana nosotros pasamos por acá todos los días, en la avenida Castillo, vamos y venimos al laburo. Están tirando abajo los árboles, empezaron más o menos el día martes. Ya vienen tirando, calculamos unos 80, 90 árboles para hacer una cosa que no sirve para nada, para toda la ciudad, que es una autopista ribereña, que no sabemos ni quién la apoyó, ni quién la apoyó, porque lamentablemente lo votan en la legislatura, pero no son cosas que ellos proponen en las campañas. O sea que no sabemos qué vecino le dio la carta libre para hacer esto que son en definitiva negociados, porque son negocios para las empresas constructoras y que a los vecinos no nos sirven. Y bueno, queremos denunciar lo que está pasando, tenemos la conciencia, o tenemos que tener la conciencia que hay que cuidar a la naturaleza, los árboles, y aparte ya sabemos cuando empiezan primero con los árboles y después terminan con la gente, ¿no? Estamos acá con varios compañeros de la mesa para denunciar cómo es el trabajo que está haciendo la Secretaría. En principio lo que hicieron fue cortar todos estos árboles para ampliar lo que va a ser el proyecto del Paseo del Bajo. Y nuevamente sin discutirlo, sin discutirlo con vecinos, sin que pase por la legislatura, nos encontramos con estas novedades. Lo que nosotros exigimos en principio es que se resguarde toda esta necesidad que tenemos, árboles, espacios verdes, y después que los proyectos que tengan los vengan y los discutan con el barrio seriamente, no que los informen. Sí, la idea estamos pidiendo volver a reunirnos. El objetivo de la mesa es crear una mesa de trabajo con la Secretaría, todos los actores del barrio, los delegados, los vecinos, consejeros, también otras instituciones, que empezar a trabajar para poder llegar a un dictamen que represente el dictamen que ya se ha hecho y que finalmente poder discutir cuál es el proyecto de urbanización que ellos tienen. Esa es nuestra idea del trabajo. Es indispensable, necesitamos espacios verdes, ellos tienen mucho discurso sobre intentar proteger y hablar de cuestiones ecológicas. Y ahora de vuelta nos encontramos que todos los árboles de este sector, que es donde van a ser las nuevas viviendas, no están y sin ningún tipo de información, de aviso, qué es lo que van a hacer.